Este bonito ambiente para poder bailar, gozar Cual muñeco de cartón, un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia sufrirá, mis hijos chorarán, cuando no haya más remedio Y ahora viene sonando este super éxito Un super comienzo por vos, mi gente hermosa Para René Meliciado, mi cumpleaños, donos al tomar Para la señora René y su amor, Richard en el cielo, Zahol Se nombra la señora René Meliciado, mi cumpleaños, donos al tomar Cual muñeco de cartón, un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia sufrirá, mis hijos chorarán, cuando no haya más remedio Cual muñeco de cartón, un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia sufrirá, mis hijos chorarán, cuando no haya más remedio Si voy a morir, si voy a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a morir, si voy a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche Zahol Y cual muñeco de cartón, un día me enterrará en un viejo cementerio Para Javier Lobito en el cielo, para mi amigo Richard en el cielo, Zahol Así Para Alexander Moreno, un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia sufrirá, mis hijos chorarán, cuando no haya más remedio Cual muñeco de cartón, un día me enterrará en un viejo cementerio Mi familia sufrirá, mis hijos chorarán, cuando no haya más remedio Si voy a morir, si voy a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche Chao, 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 chao ¡Au! Bueno, todos sonidos, papiñas, señor René, hoy estamos bailando, pasando Estamos haciendo lo mejor en este gran romástico Para René les damos un feliz, feliz ¡Cumpleaños! Y para su esposa Richard en el ¡Cielo! ¡Cumpleaños! Chúpese la plata, señora René Chúpese la plata Semana Producciones La Heredera Para Alexander Moreno ¡Ey! ¡Cielo! ¡Hala bien! ¡Muy pronto, muy pronto! Para que viva más, para que viva más ¡Salud! Mi amiga Blinda, aquí en España, nos ahorra ¡Fargo a Charcote! ¡El regreso! Allí en el cielo, se escuchó un canto Allí en la tierra, lamentos y llantos Son los amigos, que te extrañan tanto Y tu familia, que lloran por ti Hoy que te has ido, todo es tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son dos canciones Ya aquellos cantos China rojola, seco chara Y como dice ¡Fuerte! ¡Otra vez! Richard, si ha ido Hacen la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no volverá jamás Loquito, si ha ido Hacen la eternidad ¡Sahor! Para la señora René El amor de su vida Richard, en el cielo ¡Sahor! Para Brian Villegas La gente de la Policía Nacional del Perú ¡Sahor! Mirá la amiga Brian Villegas ¡Los cariños! De gente de PNP ¡Salud! Vamos a tomar Para la señora René Pérez ¡Los cariños! ¡Los cariños! Mi amigo Cristian Castro Ignacio C.C. Ignacio Cristian Castro Aquí en el cielo Se escuchó un canto Aquí en la tierra Lamento y los vientos Son tus amigos Son tus amigos Que te extrañan tanto Y tu familia Que lloran por ti Hoy que te has sido Toda tristeza Ya no habrá Alegría en tu boca Son tus canciones Y aquellos cantos China rojo la Se escuchará Él se ha ido Así la eternidad Se fue, se fue, y no volverá jamás El C.A.I.T.O. a C.A.I.L.E.T.A. Se fue, se fue, y no volverá a filmar Alessá del Moreno, Zahor Semana Producciones, Curito 4K, Zahor Chúpate la plata por aquí a Zahor Para Richard en el cielo, deporte el amor de su vida a Zahor ¡Qué bonita piensa! ¡Qué bonita piensa! ¡Qué bonita piensa! ¡No mando brilla! ¡Salud!